Ver un poco la realidad política, económica, social del hemisferio, que la realidad obviamente se va ajustando y va cambiando, o sea, y obviamente tiene mucho que ver con la situación de la democracia, la situación de los derechos humanos, también las condiciones sociales y económicas que vive nuestra gente. Entonces, mi saludo a todos ustedes y muy bueno, felicitaciones a la Fundación por el trabajo que hacen año a año para fortalecer la vocación de los jóvenes latinoamericanos en el servicio público. Y las Américas es una región que contiene una colección muy importante de democracias en el mundo, ni a excepción de algunos casos, es un hemisferio con casi mil millones de habitantes que viven bajo sistemas democráticos. Lo anterior no significa que podemos dar por descontado que se ha ganado la batalla contra formas autoritarias de ejercer el poder en la región. Tampoco significa que las democracias en América Latina no tengan farsas o déficit, las tienen, ni muchas, tanto estructurales como la desigualdad económica, la desigualdad social, como conjunturales, en el tema de obviamente liderazgos antisistémicos, etcétera, etcétera. En la tarea de este proceso continuo que es la democracia, es un proceso permanente, es un fin, un objetivo en sí mismo, pero también es un proceso permanente para las democracias. Encontrar su puesta a punto no es algo fácil, es un sistema que tiene que ver con temas institucionales, que tiene que ver con calidad de la ciudadanía, que tiene que ver con las condiciones sociales, que tiene que ver con las libertades individuales. En todos estos temas la OEA tiene un papel central que cumplir. Y la OEA personifica, o sea, ensambla esos como foro político por excelencia del hemisferio, esos principios y valores que los estados de la región han ido construyendo durante muchas décadas. O sea, la organización sigue siendo y es la organización multilateral más antigua del mundo. Desde 1889, en la primera conferencia panamericana, estamos trabajando estos temas de democracia. Estamos construyendo Estado de Derecho, estamos construyendo los mejores instrumentos jurídicos para defender la democracia. Y los estados que negociaron y firmaron voluntariamente la Carta Democrática, y voy a ella porque se están cumpliendo 20 años de la Carta Democrática, que es un elemento de identidad regional. Todos afirmamos esa vocación democrática y nadie en esta región acepta ser considerado no democrático, aún aquellos que obviamente tienen un enorme déficit con la democracia o que han completamente colapsado en prácticas autoritarias. Pero esa aprobación hace 20 años de la Carta Democrática, por consenso, dejó en evidencia un compromiso incondicional con la democracia que ha sido nuestra propia elección. Y tiene que ver también con las palabras de Bolívar en el Congreso de Angostura. O sea, tiene que ver con cada una de las constituciones que se han aprobado en los países de la región. Ese es nuestro sistema de gobierno. Y aquellos que no lo aceptan, aquellos que no lo practican, obviamente que son aquellos que quedan señalados por este uso de malas prácticas o directamente la conceptualización autoritaria o totalitaria que padece. Los derechos humanos y la democracia no existen sólo cuando es conveniente, deben imperar en todo momento. La defensa de la democracia es un mandato central para las instituciones de cada uno de los países y para las instituciones hemisféricas. Es un pilar fundamental de las relaciones internacionales en este hemisferio. Y el artículo 1 de esta Carta Democrática Interamericana obliga a los Estados a promover y defender la democracia. Entonces tenemos que ser consecuentes con eso. Tenemos que lograr que las instituciones sean lo suficientemente fuertes como para darle a la democracia la mejor forma de sostener, como para darle a la democracia los cimientos más fuertes. Los líderes que no protegen ese derecho a la democracia, los líderes que no protegen el derecho a la democracia de los pueblos, es la peor forma de liderazgo, es robarle al pueblo la soberanía. La soberanía radica en la nación. Y cuando eso ocurre, cuando se le sustrae eso al pueblo, en realidad lo que se está perdiendo es la legitimidad para gobernar. La Carta tiene mucha claridad en los elementos esenciales de la democracia, como ser el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, sujeción al Estado de Derecho Democrático, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, perdón, a lo que me refería hoy, pero otras variables de participación política que también son relevantes. El régimen plural de partidos y organizaciones políticas, todas las ideas tienen que estar representadas. La separación e independencia de los poderes públicos para que haya el suficiente balance institucional y para impedir los excesos. La Carta de la OEA nos dice que el multilateralismo forjado en nuestra organización tiene su base y sustento en el pueblo, en cada una de las personas de este hemisferio. Y cada uno de los que firmaron la carta lo hace en el nombre de sus pueblos. Es importante reiterar entonces que las cartas y convenciones de esta institución no fueron concebidas para acumular polvo en los archivos, no fueron concebidas para ser mostradas en el museo, no fueron concebidas para que sea un bibliorato más o un cuaderno más, un libro más en las bibliotecas. Fueron concebidas, creadas para defender nuestros derechos, defender los derechos que pertenecen al pueblo. Nuestra responsabilidad es asegurarnos que esos derechos consagrados en estos convenios internacionales estén todos al alcance de los ciudadanos de la región. Aunque todos tengamos, todas tengan la posibilidad de asegurarnos la más plena garantía en el uso, en el respeto a todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales. Que tenemos que tener un camino, obviamente, que nos dé a nosotros seguridad y que este camino de la democracia sea un camino de prosperidad para todos y todas. La OEA, como principal foro político, debe ser también un bastión del sistema interamericano y de los valores democráticos. En primer lugar, según estos principios de valores interamericanos compartidos, y eso es esencial, más allá de los intereses políticos, los intereses comerciales particulares que puedan haber en cada caso. Los principios de valores compartidos son necesarios y los principios de valores compartidos deben ser practicados. En la coyuntura hoy de la historia moderna durante la pandemia, hemos observado un reciente interés en la política populista, aislacionista, en algunas de las economías más desarrolladas. Todavía estamos en una coyuntura geopolítica regional relevante que pone a prueba esos principios de valores que profesamos, permanentemente puestos a prueba, porque la democracia también tiene la obligación de ser eficiente. No solamente la posición política, ética y moral en la práctica, más allá del papel, pero que eso también tenga la capacidad de resolver los problemas reales de la gente. La democracia tiene que ser fuerte y por lo tanto los desafíos éticos y estructurales deben ser atendidos con urgencia, deben ser resueltos. Esa es la misma esencia del sistema. Entonces, tenemos que ser claros, tenemos que ser fuertes y tenemos que ser eficientes en la lucha contra la corrupción. Tenemos que generar las mejores condiciones de confianza en la ciudadanía a partir de entonces. Tenemos que cerrar las brechas de oportunidades con instituciones que signifiquen soluciones para la gente y no instituciones que perpetúen variables de exclusión. El eje de la democracia debe asentarse en la probidad republicana. Es necesario fomentar la integridad, la transparencia, la rendición de cuentas y la evolución. Más allá de cualquier práctica clientelar, debemos hacer el ejercicio ético permanente de la democracia. Los casos de corrupción de alto perfil, contratamiento diferencial ante la justicia, fomentan la percepción de desigualdad y tienen un claro impacto negativo en la percepción de la democracia. No se puede tolerar la impunidad frente a la corrupción. Tolerancia cero debe seguir sintiendo el lema, debe seguir siendo el objetivo. Debemos lograr mejores condiciones de participación política cada vez. Y esto significa acercar a la ciudadanía a la política, tener cada vez mejores ciudadanos practicando la política. Debemos evitar de todas maneras la desafección que pueden sentir los ciudadanos, las ciudadanas con la política. A veces cuando se observa la erosión de los mecanismos para el ejercicio de la democracia, nos queda claro que con elecciones solo no alcanza. Debe haber en el ciudadano, en la ciudadana, obviamente su relevancia a la hora de emitir el voto, pero también la relevancia de su interacción, de su participación política, de seguimiento de los mecanismos institucionales, los procesos institucionales, el seguimiento a las alertas tempranas que pueden haber en temas medioambientales, en temas de derechos humanos, en temas de corrupción. Y obviamente reafirmar todas las variables que eliminen cualquier forma de discriminación que alejan a determinados grupos o a minorías de los procesos decisorios y de la participación política. Debemos tener claro que el crecimiento de la democracia digital y del uso de redes sociales como mecanismo de participación nos abre posibilidades, pero también a veces ensancha las brechas de desigualdad que hay o que haya en cada país. La exclusión y la desigualdad de oportunidades del progreso es uno de los factores que más alimentan el desencanto con la democracia. Por lo tanto, lograr las condiciones de que haya verdaderamente una conceptualización de los derechos humanos digitales, o sea, porque eso hace mucho a la integración social, hace mucho a la educación, hace mucho a la formación de los ciudadanos y hace mucho a la participación de ciudadanas y ciudadanos en la política. Y debemos decir que observamos una necesidad creciente de extender esa capacidad incluyente para facilitar esa participación ciudadana significativa que mejore los mecanismos de representación política. Obviamente que significa que el sistema democrático debe tener cada vez mejores ciudadanas, ciudadanos, y que esas demandas a los ciudadanos y las ciudadanas no solamente represente a algunos, sino que represente a todos, para que sea una democracia igualitaria, incluyente y equitativa. Si no damos acceso igualitario a más derechos para más gente, si no reconocemos estos derechos digitales, si mantenemos la sociedad de las Américas entre las más desiguales del mundo, siempre tendremos un problema de desarrollo, claramente, y tendremos un problema de injusticia permanente. Y las sociedades injustas obviamente son sociedades que solamente van al fracaso. Los sistemas de gobierno no pueden perpetuar la exclusión, no pueden perpetuar situaciones en que la gente esté silenciada, o que la gente esté marginada, la lógica de gobierno, de gobernanza democrática debe ser la inclusión, y que los sectores, todos los sectores de nuestras sociedades participen en un proceso sustantivo y sostenible de fortalecimiento de la democracia hemisferia. Muchas veces, o sea, y si vemos los jóvenes, o sea, obviamente que sentimos claramente como 20 millones de jóvenes no trabajan ni estudian en América Latina, y los reportes que se hacen al respecto señalan que un 60% de esa generación provienen de hogares pobres y en situación de vulnerabilidad. Esto es inadmisible, o sea, tenemos que definitivamente engrasar los engranajes de la sociedad como para que haya, para que los mecanismos de inclusión social funcionen de una manera más eficiente y resolutiva. Son jóvenes los que han padecido la falta de oportunidades de educación en este tiempo. Son jóvenes que soportan la crueldad de las fallas estructurales, de la marginación, de la desigualdad, de las barreras a la movilidad social. Entonces, de la democracia debemos esperar más y debemos exigirle más, debemos exigirle más eficiencia, debemos exigirle mejores instituciones, debemos trabajar claramente para la integración ciudadana a los procesos, y que queremos que el terreno de la democracia sea un terreno que esté absolutamente nivelado para que genere las mejores condiciones de oportunidad social y de posibilidades sociales para nuestra gente. Y estos son algunos de los temas que ustedes, los jóvenes de las Américas, que en el futuro ejercerán cargos de liderazgo, no deben nunca ignorar, si quieren lograr que nuestra región sea cada vez más democrática, donde más personas tengan más derechos. La consigna de esto no es un eslogan, es una forma de pensar y de sentir la democracia, y tiene que ver con los retos de la democracia en el día a día, que se resuelven con más democracia, con más participación, con más inclusión. Entonces, en la OEA, sí, seguimos trabajando, apoyando a la juventud, que definitivamente tiene que tener las condiciones para ir asumiendo sus valores, sus principios democráticos de las Américas. Y debemos seguir construyendo democracia entre todos, donde cada vez los espacios de la sociedad y de cada espacio de lucha para lograr una mayor participación en igualdad de nuestros pueblos. Y no se olviden ustedes, jóvenes, que tienen una oportunidad, pero esa oportunidad viene con un deber de generar los cambios y de ser eficientes en resolver las necesidades de nuestros pueblos. Gracias por esta oportunidad y gracias por esta posibilidad de estar con ustedes.